¡Halo! Usa. ¡Halo! Usa. Ya. Nada de eso madre, pero el niño de Perú. Solerita, lalala. Solerita, lalala. ¿Dónde? Usa. Le damos un golpe eficiente. Le damos un golpe, el huracán. Gracias. ¿Nosotros nos sentimos? ¿Puedo hacer esto? ¿Por qué? Mi tiene. Me tiene. ¿Quién te asustes? Me tiene. ¿Puedo hacer esto? Usa. ¿Bravo y lo mejor? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No te asustes a la vida. ¿Puedo? ¡Vamos! ¡No te asustes! ¡Suscríbete al canal!